Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien, gozando de las bendiciones y fidelidad de nuestro Dios. En esta ocasión quisiera solamente leerles un versículo, esperando que pueda ser de alimento para nuestra fe. Y sabiendo que es su palabra, creo que así lo será. Este versículo se encuentra en Salmos, capítulo 27. Es un salmo de David. Y quisiera leerles el último versículo de este pasaje, que es el verso 14, donde nos dice Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, un versículo atrás nos dice el salmista que él hubiera desmayado si no creyera que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y nos muestra, hermanos, su vulnerabilidad. Hermanos, ¿cómo tan fácil se quebranta nuestra fe? Y no creo que tú y yo seamos mejores que un hombre conforme al corazón de Dios, quien nos dice con un corazón sincero que él hubiera desmayado si no creyese. Hermanos, más que cualquier otro día debemos seguir creyendo en la bondad y fidelidad de nuestro Dios y que eso nos aliente a esperar en él. Hermanos, si en estos días no aprendemos a esperar en él, sufriremos las consecuencias. Te recuerdo la historia del padre de la fe, que lo conocemos como Abraham. Dios le había prometido un hijo. Sin embargo, llegó un momento en que él se desesperó y Abraham trató de ayudarle a Dios. Y cuando trató de hacerlo, vemos que tomó a Gar. Hermanos, nunca es la solución ayudarle a Dios. Uno debe dejar a Dios ser Dios porque Dios siempre está en control y Dios sabe lo que hace, hermanos. Cuando él trató de ayudarle, vemos que toma a Gar y da luz a Ismael, quien es el padre de los musulmanes hoy en día. No solamente en esta historia, hermanos, vemos que se nos exhorta a esperar en Dios si no sufriremos las consecuencias. Pero qué tal aquella historia cuando el siervo de Dios, Moisés, sube al monte, dice la Biblia, 40 días, bendita cuarentena que tuvo Moisés con Dios, hermanos. Me sorprende que la oración que Moisés tuvo ahí en la cuarentena, que le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y a veces, cuán lejos estamos de tener esas peticiones. Pero, hermanos, cuando él bajó de tener las leyes de Dios, los diez mandamientos, bajó y vio que el pueblo, hermanos, estaba como en una fiesta. Y vemos que en su desesperar hicieron un becerro de oro que le dieron forma y dijeron, este fue el Dios que nos libró. Y, hermanos, le pasó al pueblo de Israel que, por no esperar en Dios, cayeron en este gravísimo pecado. La exhortación de este día, hermanos, y este video solo es un versículo que nos dice la Biblia, Aguarda a Jehová. No solamente es esperar, porque este mundo nos dice que el tiempo sana todas las heridas. Sin embargo, me atrevo a decir que eso no es cierto, porque hay ocasiones que los problemas simplemente el tiempo los hace mayores. La amargura crece. La exhortación no es solo a esperar, sino a esperar en nuestro Dios, hermanos. Y dice este siguiente versículo. El mismo texto dice, Aguarda a Jehová, pero después nos dice, Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pareciera que encontramos una incongruencia. Por un lado me dice que espere en él, y por el otro lado me dice que debo esforzarme, y él alentará mi corazón. Entonces, ¿cómo hilar, hermanos, este texto? Y es muy sencillo. La exhortación del salmista es a esperar en Dios. Y cuando nuestra fe mengüe, hermanos, cuando nos tendemos a desesperar, Dios promete fortalecernos. ¿Recuerdas aquel hermoso texto de Isaías? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y la gran pregunta es, ¿para qué son esas fuerzas que Dios promete darme? Y te termino de leer el versículo. Primero dice, Aguarda a Jehová o espere en el Señor. Después me dice, Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y lo cierra al decir, Sí, espera en Jehová. Lo que significa es que Dios promete, hermanos, darme nuevas fuerzas para seguir esperando en él. Hermanos, termino con esta frase. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Esperemos en Dios y que Dios me los bendiga y que tengan un excelente resto del día.